... Algunos escuchan a sí mismos, en lugar de escuchar lo que dicen los demás. No son fáciles de encontrar, pero cuando aparecen, nos recuerdan que si te propones algo, y aunque las críticas te hagan dudar, es bueno creer que no existe el no puedo, el no me atrevo o el imposible. Nos recuerdan que está bien creer que nada es imposible. Gracias por ver el video.